Análisis y resumen de Toy Story 4 Si pensaste que la historia de nuestros juguetes favoritos terminaba con la despedida de Andy en Toy Story 3, te equivocaste. Nadie se esperaba una cuarta película y menos que sea tan buena. Toy Story 4 nos muestra lo lejos que llegó Pixar con la animación por computadora. Es increíble ver los reflejos, la luz, el color, las texturas, las expresiones de los personajes y sus movimientos. Tiene unos gráficos de la puta madre, solo mira al gato a reflejar la luz o el brillo de la porcelana de Bob Peep. Sí, vuelve la pastorcita, pero vuelve mucho más fuerte, independiente y temeraria. Ella ya no es la muñeca débil y frágil de las primeras dos películas, es la líder de un grupo de juguetes perdidos. Esta historia empieza con un flashback de cómo Bob Peep, el interés romántico de Woody, se despide y está lista para el siguiente niño. Después, vemos una transición de todo lo que sucede desde ese momento, y nos muestran otra vez cuando Andy le regala sus juguetes a Bonnie. Bonnie sigue jugando con los juguetes, pero ya no con Woody, parece que le chupó un huevo que Andy le pidiera que lo cuidara. Vemos un Woody más ansioso, maduro y protector, y también que Bonnie está triste por empezar el preescolar, y cómo Woody siempre cuida de sus dueños y decide meterse en la mochila y acompañarla. Ahí es donde Bonnie crea un nuevo amigo, llamado Forky, un tenedor con cara que como ella juega con él y le pone nombre, tiene vida. Forky se convierte en su juguete favorito, y en el objeto que la va a ayudar a adaptarse al preescolar, pero él no entiende qué es ser un juguete, y se la pasa intentando volver a la basura. Por eso Woody lo cuida e intenta explicarle que es importante cuidar a su niña. En esta aventura, vemos cómo Bonnie, su familia y sus juguetes se van de viaje en carretera, y Woody debe impedir que Forky se tire a la basura. Esta historia está centrada en Woody, en cómo él arriesga todo por rescatar a Forky y volver con Bonnie, pero ambos se pierden y tienen una crisis existencial. En el camino, se encuentran con un nuevo juguete. Gaby Gaby, una muñeca fallada al año del pedo que va a hacer lo posible para que una niña juegue con ella, y esto va a perjudicar el regreso de Woody y Forky. Ella es una especie de villana, pero no del todo, al final nos damos cuenta que es solo una muñeca con falta de amor. Duke Kaboom, un juguete traumado que anda en moto, que quiere demostrar de lo que está hecho. La Petisa, una pequeña policía de versión Polypocket que no aporta nada a la trama. Y un pato y un conejo que te van a hacer cagar de risa toda la película. Esta historia está dirigida para niños y los adultos que crecimos con estas películas. Tiene momentos graciosos, de terror y emotivos que te van a emocionar. Algo muy bueno es cómo se reúne Woody con su viejo amor, Bob Peep. Apple protagoniza las escenas más románticas y lindas de la película. Ella lo ayuda a vencer su miedo de ser descartado por un niño, a descubrir diferentes realidades como la libertad que tienen los juguetes perdidos y a cuestionarse sobre lo que realmente quiere hacer en su futuro. También vemos cómo Bob duda de sus propios instintos y lo vemos enfrentando sus susiguridades con su voz anterior. Al desaparecer Woody, él tiene que asumir el rol de líder y salir a buscarlo. Algo malo es que casi no vemos a los juguetes de las películas anteriores, pero esto lo hacen para darle espacio a los nuevos personajes y crear una historia completamente nueva. Gran parte de la película transcurre en un parque de diversiones donde hay muchos juguetes perdidos y en una tienda de antigüedades donde vemos escenas que dan miedo. La historia termina con Woody despidiéndose de sus amigos y quedándose con Bob Peep y con la famosa frase de la saga. Esto fue el análisis y el resumen de Toy Story 4. Antes de irte, si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, suscríbete y anda a contarle a tus amigos y amigas. Hasta la vista, baby.